Es una alegría para nosotros hoy estar acá, estar acá en un sitio de amigos, con un amigo que venimos trabajando ya desde que nosotros estábamos en el Instituto de la Vivienda, con las inundaciones que han pasado. ¿Se escucha? Hola, ahí está. Estar hoy en el plano no es una casualidad, es parte del trabajo que venimos haciendo desde la provincia de Buenos Aires, con nuestra gobernadora, María Peña Real, nos exige regularizar todo lo que es, no solo lo que son los planes de la familia, sino también todo lo que es la estrituración de la ETR, la famosa ley ETR, donde nosotros como funcionarios nos invocan a trabajar juntos a los estudiantes, ellos también hacen eso, hacen un buen trabajo. Creo que nosotros tenemos que alentarlos para seguir escriturando y para sanear todo el stock de escrituras que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Se da que en los municipios donde tenemos el apoyo del Intendente, no solo para trabajar, sino también en instalaciones, porque también nosotros como subsecretaría necesitamos que nos apoyen, porque nuestro equipo, que se la pasa trabajando, que pasa todos los días moviendo expedientes, que son los principales ellos, en que a nosotros nos alimentan para poder seguir trabajando y seguir con esto que es, para nosotros, es un motivo de alegría, porque hoy estar acá, estar entregando un boleto, estar entregando una escritura, es parte de nuestro trabajo, pero también a nosotros nos llena de alegría y de orgullo. Tanto hoy en día nuestro Ministro Santiago López Medrano, como nuestro subsecretario, nos exigen, nos impulgan, y también es una política de Estado poder seguir trabajando con ustedes. Y cuando venimos a municipios, vuelvo a repetir, como con el Intendente, que nos apoya y nos da todo, hoy estar acá en un club, poder compartir esto con ustedes, ustedes seguramente se van a ir a las casas y van a compartir esto con sus familias, con sus vecinos. No es un día más, es una alegría, así que poder estar acá me llena de orgullo y agradecerles por todos estos años que han esperado que les llegue hoy esta escritura.